Hola y bienvenido a nuestro resumen financiero del martes. El dólar se mantiene firme cerca de máximos de siete semanas, después de que una serie de sólidos datos económicos estadounidenses refuercen la opinión de que la Reserva Federal tendrá que subir los tipos de interés más y durante más tiempo. El banquero de inversiones chinos desaparecido Baofang coopera con una investigación en China, según ha declarado su empresa Renaissance en una declaración bursátil. Desde la desaparición de Baofang, las acciones de Renaissance Holdings se han desplomado hasta un 29%. Las acciones caen en Asia después de que los índices de referencia de Wall Street cerraran su peor semana desde principios de diciembre. Los futuros estadounidenses suben, mientras que el precio del petróleo cae. El par dólar-yen realizó un pequeño impulso a la baja en la última sesión cayendo 0,1%. El CCI indica un mercado de sobrecompra. El par Bitcoin dólar cayó 0,5% en la última sesión. El ROC indica una oportunidad de vender. El oro ganó 0,3% frente al dólar en la última sesión. El MACD indica una oportunidad de vender. El par petróleo dólar se desplomó 1,1% en la última sesión. El RSI está dando una señal de vender. El saldo de la cuenta corriente de España se publicará a las 9 GMT. Las ventas minoristas de Holanda a las 5,30 GMT. Las órdenes de construcción de Japón a las 5 GMT. El saldo de las cuentas corriente de Australia se publicará a las 0,030 GMT. Los índices de precios de viviendas S&PK Shiller de los Estados Unidos a las 14 GMT. El índice de gerentes de compras de Chicago de los Estados Unidos a las 14,45 GMT. Esperamos que haya disfrutado del panorama del mercado de hoy. En nombre de todos, les deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros.